¿Qué pasa con la carpa de paritaria? ¿Qué pasa con la carpa de paritaria? Lo que tenemos en las escuelas no son los salariales, la escasez de las meriendas, los fondos fijos insuficientes, los pocos celadores en las escuelas, todo eso debe quedar demostrado en esta carpa. Hola, soy María Terelcolorca, secretaria general de Sado Mendoza. Estamos acá en la calle donde tenemos que estar porque necesitamos recomposición salarial, porque nos deben el 2020 de aumento y porque las paritarias en Mendoza se deben dar. Debemos llegar a lo que indica la paritaria nacional de 130.000 pesos en los salarios de los docentes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Martín, soy la directora de la Escuela Rawson, bueno, de Goy Cruz. La verdad que desde que hemos empezado el nuevo ciclo electivo, que fue el 6 de febrero, hemos llegado a las escuelas con infraestructuras muy mal hechas, el gobierno no se hace cargo, los comedores no están en condiciones. Empezamos el 9 de febrero con jornadas completas, donde los comedores no estaban en las condiciones para darle alimento a todos los chicos, con todos los chicos de una sola vez, con los docentes, con mil problemas de liquidaciones, con problemas en la escuela con respecto a lo que es electricidad, agua, falta de banco, falta de sillas, con los techos rotos, con la infraestructura completamente. Con problemas con problemas de iglesia que perjudicaron a todos. Por esta razón es que venimos acá a acompañar a los del sindicato para poder fortalecer este abandono que hay del gobierno con respecto a las escuelas de la provincia. Soy Daniel Holguín, secretario general del SUTE Guaymallel. Esta mañana estuvimos desarrollando una actividad en el inicio del ciclo electivo en el barrio de Tensuela, Goy Cruz. en la Escuela Dolores de Prat. Bueno, ahí estuvimos visibilizando la situación para pedir la reapertura de paritarias y lo no salarial también, que viene acarreando el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación durante todo este tiempo. El día de la fecha, bueno, desarrollamos la marcha para pedir la reapertura de paritarias que el gobierno de Mendoza debería ya haber llamado y bueno, está haciendo oídos sordos al pedido de los trabajadores de la educación. Y para el día sábado nosotros tenemos en el carrusel pensado en la actividad de estar visibilizando y posicionando lo que desde el SUTE fue mandatado por el plenario, el último plenario provincial, y que básicamente consiste en los puntos anteriormente mencionados. Hola, soy Daniel Feridú, secretario general del SUTE Capital. Y estamos ahora instalando la carpa a partir del plan de lucha que se decidió con todas las escuelas, con todos los plenarios departamentales y provinciales. Acompañando a nuestra secretaria general, Karina Sedano, en esta marcha para poder visibilizar cómo es este inicio de las clases en la provincia de Mendoza. Con millones de problemas de infraestructura, con salarios que estamos entre los cuatro, cinco últimos del país, con asignaciones familiares que están pero muy, muy lejos de lo que se cobra en Nación, y también con una obra social totalmente en quiebra, que no brinda ninguna prestación y que pretenden que nosotros la paguemos aumentando el descuento de esa obra social.